Bueno, muchas gracias a todos los que están en la transmisión, gracias por el apoyo. Sí, un partido trabado, un partido muy duro, en la cual no pudimos concretar ciertos goles, pero bueno, ante todo no hubo una derrota y agradecidos por eso. Según tiempo ganaron 1 a 0, segundo tiempo se pusieron en ventaja, luego les empataron. Sí, así es, mis compañeros no sé qué pasó, si tuvieron un poco de miedo, qué pasó, pero no supimos mantener el resultado y creo que eso fue error nuestro. Pero demostraste que tienes igualidades en el arco, aunque pedías jugar también. Bueno, muchas gracias, sí, es que lo que pasa es que mis compañeros no estaban haciendo mucho arriba, entonces por eso le pedí al DT si me podía dejar jugar, pero eso era una broma nomás. ¿Cuántos años tienes hijo? Tengo 16 años y... ¿Estás en alguna academia de fútbol, algún equipo, alguna escuela? En el club orense de Sporting Club. Ahí tienes talento. ¿A qué apuntas juveniles este año a conseguir? Primero a conseguir este campeonato que es la Gambetita Cup y ir a un campeonato pomada, si es posible después. Saludos para tu equipo juveniles, para Gambetita y por qué no decirlo para salseros en el deporte. Un saludo para mi equipo juveniles, salseros y Gambetita Cup.